Mi nombre es Marcelo Rodríguez, soy de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad de Auditoría Financiera y Contaduría Pública. Les voy a presentar el caso 44, el autorrobado. Esto es para la materia de teoría de valores, de la licenciada Rosalía Arandia. Patricio era un joven de Valdivia, que vino a vivir a Santiago por cuestiones de estudio y búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo, el cambio no ha sido desobrado y no ve la hora de volver al sur. Su primo Antonio, de visita en estos días a Santiago, le ha pedido que lo aleje por unos días en su casa. Sin embargo, por el extraño viaje, Patricio le preguntó a qué se debía esconderse, porque había comprado un auto sin que nadie supiera de él. Lo que le ha traído serias complicaciones con la justicia. Patricio accedió a alojarlo con la condición de que lo más pronto posible hiciese los trámites requeridos para aclarar la situación. Patricio, primero porque no le gustaba que su primo estuviese escapando de esa manera y que tuviese problemas con la policía. La policía de investigaciones llega a la casa de Patricio y pregunta por su primo Antonio. Por la promesa de ayudarlo, tuvo que mentirle a la policía. Sin embargo, quedó en el ambiente esa sensación de haber actuado mal. Una vez que la policía dejó la casa, Patricio le dio 48 horas a su primo para aclarar la situación que tenía con el vehículo. Sin saber la intimidad del negocio, lo único que le interesaba a Patricio era la pecho horas del asunto por el bien de su primo. Patricio no reaccionó ni hizo el intento de arreglar lo que sucedió y lo que le quedó hacer a Patricio fue decirle a su primo que se fuera. Y es entonces que una vez su primo se retiró de su casa, Patricio hizo lo correcto y se fue directamente a la oficina de la policía a dar los datos de su primo y todo lo que podía hacer de ayuda para localizar el vehículo y quedar completamente tranquilo. Es así que Patricio decidió que su tranquilidad mental era mucho más importante para él y vio que era lo más correcto. Muchas gracias.